Pero nunca sola Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Buena fama, buena vida me doy No pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Se me quedan cortas al lado, mi yo deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo, canse la mano y que no tenga miedo Este es un juego de dos, pero aquí mando yo Pamala yo A ti te gusta lo que es, hicieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entere mi ser Y como sé que todos me quieren tener Pamala yo